Ya se están moviendo más No te mueres, este canto te meto la di en verga wey El enemigo va a asegurar a Charlie Ya estoy acá en nada agarrando Vamos a perder a Charlie Blanco abatido En realidad con su puta madre todos los bichos negros Mártela vaga pendejo, ándale mierda E.A.F preparado El enemigo va a tomar Charlie Asegurando objetivo